Vemos, deja de mirarme las manos. Tenías razón Fantoni, están hoy todos luchando por el galgodromo, la carrera de galgo. Sí, ya escuché. Había que luchar por la atracción a sangre en la calle, que es una vergüenza. En Tigre, en la ruta 27, el castigo que le dan a los animales. Acá teníamos a Villarreal, que era el policía de Uribe, en Nicaragua, y cada vez que pasaba un carro lo paraba y le sacaba. Era un tipazo Villarreal, un genio. Realmente el maltrato de los animales. Los animales sueltos en la ruta, los animales perdidos en la calle que los matan los autos. Creo que los ambientalistas, que ahora, donde no van las cámaras, porque van ahí porque hay cámaras, pero tendrían que laburar estrictamente en todo lo que es el abandono animal. Es una bestialidad lo que se hace en este país con los animales. El bochornoso. Así que sería conveniente que luchemos también por la atracción a sangre. Por el polo. Hay animales que se descaderan, o sea que los petizos del polo se descaderan en las torsiones. Es muy exigente. Dejan los vasos colgados muchas veces en un pozo de zorro, dejan el vaso enganchado y salen sin pata. La doma, ¿no? Que en Tigre se hacen a 27 y aliviador se hacía doma. El maltrato de todo tipo de animal. Pero el polo, porque es concheto y sale en la revista Gente y en la revista Cara, nadie lo critica. La carrera de caballo, donde el caballo está en un box todo el día guardado y lo sacan nada más una vuelta para variarlo y sale enloquecido. Y encima muchas veces se lo pichicatea. Nadie lo critica porque corre mucha guita. Entonces le pegan al gaucho con el galgo, cosa que si cree está bien. Pero no le pegan al deporte de rico, como es el polo, que es la carrera de caballo. Pensáme cuál es la diferencia entre galgo y un caballo. ¿Cuál es la diferencia? No, por eso mismo te digo. No, y además que al caballo muchas veces se lo pichicatea y se lo quiebra. Y se quiebran y hay que matarlo en la pista. A ver si terminamos con esto. Porque, ¿qué le pegan al gaucho, que es el más pobre? Péguenle a todos los deportes, los ambientalistas. O sea, vayan al hipódromo de Palermo, cuando corren todos estos dobles apellidos y van todos los caretas a verlos, van a ver cómo hacen mierda los petizos del polo. Y sin embargo, los tacos, se vuelan un ojo con la bocha, los caballos, vayan. Sí. Vos sabés que yo tengo amigas, una amiga que tiene campo en Navarro y está harta de que le dejen los animalitos tirados ahí en la puerta después de haber jugado no sé cuántas carreras. Lo dejan en condiciones que no te puedo explicar. Pero olvidate, yo trabajé de proteccionista de caballos. Es más, yo siempre digo, ahí San Martín y Panamericana hay un destacamento de la policía montada. Un día voy y le digo, mirá, yo te doy el campo, si querés poner el caballo a pastar, te ofrezco el campo. Y me dice, ¿qué pasó, Silvina? Le digo, te ofrezco el campo, te ofrezco el campo. Y me dice, bueno, hay que ver, hay que hablar con el comisario, hay que hablar con el juez. Tantas vueltas. ¿Qué pasa? Los mejores se los llevaban ellos y los que estaban hechos mierda, quebrados, te los daban a vos. Está bien, yo los agarro, pero poné todos los caballos en guarda. No se afanen los caballos. Y si no, se los venden al tacho. El tacho son los mataderos de caballos clandestinos. Había uno que era de Lowestein. Hay mataderos clandestinos donde se afanan caballos, le afanaban a Pérez con pan, se llevan una vez. Se afanan los caballos y se los llevan en la zona de Mercedes, en esa zona, y los sacrifican. Y hacen mortadela y venden carne de caballo. La carne de caballo se exporta a Francia, por ejemplo. Bueno, todo eso es trucho. El otro día agarraban a uno de los capos de los cuatreros. En Escobar había una familia de cuatreros. Hay en todos lados cuatreros. Si lo querés buscar y encontrarlos, lo conoce el Senasa, lo conoce la policía caminera, lo conoce la policía de anticuatrerismo. Lo conocen todo y negocian. Entonces, todos los caballos que faltan van al matadero clandestino de caballos. Con el caballo se hizo la patria. El caballo es un animal emblemático. ¿Cómo permitimos nosotros que lo sacrifiquen? Entonces, y los gauchos venden los caballos para el matadero. Mandan caballos para el sacrificio. El gaucho. Porque acá son gauchos pollerudos, gauchos putos, que andan en bicicleta, en motitos. Se acabó el cabello el gaucho. Claro. La mortadela y el salamín. Tiene potrillo, por ejemplo, cuando nace un potrillo, y no es puro, no es bueno, son medio feos, porque son mezclas, lo sacrifican de chiquitos. Y vos cuando compras en Mercedes, salamín, o compras ahí en San Pedro, al costado de la ruta, este tiene potrillo, como que es un manjar. Y que el día que fui a comer a la casa de moneta, comí un potrillo. Yo no. Yo no como ni chancho, ni oveja, ni cordero, ni potrillo. Como vaca, nada. Y no soy vegano. Como vaca, porque, viste, para mí. Sí, ya está. Ya está. Pero tampoco podés hacerte el que no, no como nada. ¿Qué comés? Una semilla de girasol, me muero. Pero no hay que comer ni lechón. Vos sabés lo que sufre el chancho para morir. El cordero. La oveja, pobrecita, que grita como un nele cuando la matás. Ah, si ves como mata a un animal, no lo comés. El cochinillo, el cochinillo. Este que es un bebé, lo deshuellan. Está loco. Bueno, ahora es la época. ¿Ves cómo empiezan? Bueno, ahora empieza todo, guárdeme un lechoncito, guárdeme. No, hay que, guárdeme la poronga. No hay que comer esos animales. Fíjense de hinchar la pelota. No le guardas la poronga. ¿Qué más tiene? Jajaja.